Música Office 365 nos ofrece muchas herramientas que permiten a las empresas de cualquier tamaño impulsar la productividad de sus empleados. El trabajo colaborativo con soluciones en la nube como las de Microsoft permite incrementar la agilidad y eficiencia de los equipos de trabajo, aumentando la productividad de los mismos y haciendo que los proyectos sean más rentables, optimizando el tiempo y recursos y resultados de mayor calidad en menos tiempo. Así, un entorno colaborativo favorece y mejora la comunicación entre todos los miembros del equipo y facilita la gestión de proyectos y tareas grupales. De esta manera, todo el personal de una organización puede tener toda la información centralizada, documentación accesible desde cualquier lugar y dispositivo, así como todas las herramientas de comunicación necesarias. En definitiva, todas las características indispensables para cualquier entorno de colaboración, sobre todo ahora que el trabajo híbrido es la apuesta para la mayoría de las organizaciones. Uno de los requisitos fundamentales del trabajo híbrido es el de proporcionar a los empleados herramientas de colaboración intuitivas e integrales que le permitan enviar mensajes, compartir contenidos y colaborar entre sí, independientemente en donde se encuentren. Como todos sabemos, cuando se inicia un proyecto en equipo, es necesario establecer una buena comunicación entre todos los integrantes y planificar las tareas. El principal método de comunicación y planificación en las empresas es el correo electrónico, pero su alcance a la hora de gestionar proyectos es limitado. Y mucho más si tenemos en cuenta que hay trabajadores en remoto, entre cadenas de correos, reenvíos, poner en copia, se pierde el tiempo y la información. Uno de los aspectos más importantes a la hora de trabajar en un proyecto colaborativo es la gestión de las distintas tareas a realizar por los miembros del equipo. El trabajo en equipo mal organizado puede resultar caótico y para resolver este problema, Office 365 nos ofrece Planner, la herramienta de organización de trabajo en equipo y colaboración online. Esta herramienta es útil para proyectos empresariales y personales que requieran colaboración. Podemos usar este espacio para trabajar con otros grupos con los que estemos involucrados. Como sabemos, Microsoft Planner es un planificador de tareas para equipos que facilita la creación, asignación y seguimiento de tareas, evitando que se produzcan situaciones de caos a la hora de afrontar trabajos en grupo. Se trata de una aplicación en la nube, muy fácil de utilizar y que se integra con Office 365, pudiendo organizar las tareas de forma visual. Planner también puede considerarse como una herramienta de planificación colaborativa, a través de la cual un equipo puede compartir archivos de Office 365, generar ideas, resolver problemas, dividir elementos de acción, proporcionar retroalimentación y mucho más. Es una herramienta ideal para metodologías ágiles en la gestión de proyectos. Dividir el trabajo en pequeñas tareas que pueden ser abordadas en menor tiempo y de forma efectiva, adoptando el modelo de paneles Kanban, las tareas que se muestran como tarjetas. La integración entonces de Planner con otras herramientas de Microsoft 365 impulsa la productividad integrándose con Teams, SharePoint o las distintas herramientas de Office 365. Con Planner se tiene acceso al estado de las distintas tareas asignadas a los grupos de trabajo en tiempo real, pudiendo ver quiénes son los responsables, cuál es el estado o el progreso de cada tarea o consultar anotaciones de Wando sobre las mismas. Con Planner, además de tener un plan basado en un sitio para quién está haciendo qué y cuándo, también nos ayuda a hacer alguna de las cosas que hemos planeado como coautoría con Office Online. Podemos almacenar archivos de Office en la biblioteca de documentos de SharePoint asociadas a nuestro plan. Con la coautoría en tiempo real en Office para la web, podemos realizar cambios al mismo tiempo que nuestros compañeros sin preocuparnos por perder el trabajo. También podemos agregar comentarios para chatear con nuestro equipo. El equipo puede leer y responder a los comentarios en la tarea, en Outlook o en la aplicación de Outlook Grupos. Calendario. Podemos programar eventos con el calendario del plan. Cada plan también tiene su calendario que es útil a la hora de capturar eventos a los que las personas que trabajan en el plan deben asistir. También tenemos un blog de notas. Podemos capturar y organizar las notas de la reunión. Las notas de la reunión no tienen por qué estar en panel o en documentos de Word y correos electrónicos aleatorios. En su lugar, podemos usar el blog de notas de nuestro plan de mantenimiento de equipo para organizarnos. Todo desde Planner. Con un plan abierto y si hacemos clic al botón de tres puntos suspensivos, a la derecha de programación obtendremos la lista completa de herramientas que nos ayudará y a nuestros compañeros de equipo a trabajar juntos en nuestro plan y que también hemos explicado en lecciones anteriores cada uno de ellos. Planner ofrece a los equipos una experiencia de administración de tareas intuitiva, de colaboración y visual para trabajar. Es una solución completa que nos brinda Microsoft para la gestión de tareas y trabajos. Esta herramienta nos ayuda a la organización de proyectos y nos permite ordenar de mejor manera el trabajo en equipo y administrar las tareas de colaboración para equipos. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Planner. ¡Gracias!